un montón de babos, de ignorantes estamos en el Evangelio porque sabemos que Jesucristo nos garantiza la salvación de nuestra alma y dice el apóstol Pedro que él no ha venido porque él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y estar usted en esta noche aquí amigo es porque el Señor quiere salvar su alma el Señor quiere darle un rumbo diferente a usted y a su familia y usted no debe de esperar que llegue la desgracia a su vida para entonces querer buscar a Dios dice el profeta buscate a Jehová capítulo 55, 6 de Isaías buscate a Jehová mientras pueda ser hallado eso indica que llegará un momento que usted amigo querrá que se le hable de Dios buscate a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano dice el profeta Miqueas que llegarán tiempos cuando el hombre querrá oír palabra de Dios pero no escuchará palabra de Dios no habrá radioven, no habrá bendición no existirá el mensaje por las redes no, si no, y andarán errante de mar a mar queriendo escuchar palabras de Dios y es como el que le sale huyendo a un oso y se encuentra con una serpiente es aquí ahora el tiempo aceptable dice el apóstol es aquí el día de salvación es inteligente esta oveja porque se ha escapado de las caras del mar y del diablo y se deleita hoy usted y yo nos deleitamos con el pastoreo que nos hace Dios a través de un pastor que ubica, coloca en una congregación hay que dejarse pastorear el apóstol Pablo habla en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante él mismo refiriéndose a Cristo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para usted y yo ser cristianos estables porque el evangelio no es una chercha y la iglesia no es una chercha para ser una iglesia estable con fundamento confiable necesita dejarse pastorear sea Dios glorificado para siempre y por qué dice para que no sean niños flutuantes llevados de todo viento como una bola de billar de aquí para allá y de allá para acá o como hacen los monos de rama en rama cuando algo sucede en su vida cuando se le da una corrección entonces cree que la opción es la iglesia del lato y que la opción es Mahanaim o que la opción es el tabernáculo que la opción es por allá no, no, no es ahí donde tú estás donde Dios te llamó que tiene que demostrar que tiene madurez que tiene raíz que está cimentada en las rocas que se llama Cristo el Hijo de Dios y eso es lo que esperamos de cada uno de los que compondrán esta iglesia esta nueva iglesia gloria al Señor lo que está vacío aleluya voy a darle un aplauso al Señor esa oveja es testigo de la vida que llevan que son guiados de lo que no sirven a Dios son testigos porque lo vemos el hombre le quita la vida a la mujer y se mata a él la madre estrangula el niño a veces la mujer le infiela al marido y el marido le infiela a la mujer nos damos cuenta de todo lo que sucede en el ambiente todo eso sucede cuando una oveja no está realmente siendo pastoreada por Dios esa oveja es testigo de la vida que llevan los que son guiados por el diablo y de la triste situación que creen sabe que estos estos comen basura del mundo y son destruidos lentamente por el mismo Satanás pero Dios es la opción para los que no sirven al Señor versículo 5 dice el salmista ojalá que me siga a ver esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores que hombre que conocía a Dios que hombre como David que tenía comunión con Dios de hecho se dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios cuando Saúl perversamente lo andaba persiguiendo para quitarlo del medio por envidia porque no tuvo la valentía de enfrentarse a Goliat y cuando David iba con la cabeza de Goliat y la espada en la mano las doncellas decían Saúl mató a sus miles pero David mató a sus diez miles porque el espíritu le dio y la unción le dio estaba sobre David y es que la unción es necesaria en todo el que tiene un ministerio de parte de Dios llámese pastor llámese profeta llámese evangelista no podemos vivir sin esa unción y el liderazgo que va a ser formado en esta nueva iglesia debe ser un componente de gente que tenga primer arrepentimiento que tenga cristiandad que tenga ambición que tenga humildad que tenga aleluya guianza sometimiento que no ocupen una posición aleluya porque por lindura por un título sino porque realmente sea persona digna que cuando vayan a una reunión sea gente discreta confiable gloria al señor que el pastor pueda tener confianza en ustedes mi alma alaba y glorifica el nombre del señor den un aplauso a cristo exaltación ante los enemigos por eso que dice adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores esto demuestra la fidelidad del pastor en proveer el alimento y darle seguridad a la oveja es una responsabilidad grande hermana a tiempo para formar personas que en el terreno que quiere el diablo y los agentes del diablo que se discuta se habla la doctrina la predicación que lo hagan con conciencia mi alma alaba y glorifica el nombre del señor gloria a dios alrededor de las ovejas se escuchaban los aullidos los aullidos de los coyotes pero al levantar la cabeza las ovejas estaban tranquilas porque veían al pastor en quien confiaban no solamente en aquellos tiempos sino ahora recordad lo que dijo el apóstol Pablo cuando Pablo tenía que trasladarse de Jesús Pablo con un sentir profundo por la obra de Dios por las ovejas por el rebaño Pablo ordenó que los obispos sean reunidos en Mileto y le dijo que me esperen allí que quiero conversar con ellos y cuando ya está reunido le dice cuiden de ustedes porque que el pastor no puede dar lo que no tiene el pastor tiene que vivir como dice la palabra de Dios en el libro de segunda de Timoteo 2.15 procura con dirigencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de que avergonzarse que traza bien la palabra de verdad porque hay una congregación que depende de él hay una congregación que cuando vaya por los carritos o cuando vaya por allá por la guagua o cuando vaya por la ciudad escuche el pastor del tabernáculo o de allá de Bajaraín o de aquí de esta iglesia o cualquier iglesia ese es un siervo de Dios ese es un varón de Dios eso es lo que necesita la iglesia la estructura es una bendición los músicos son una bendición los títulos que hay representados en ustedes en nosotros es una bendición pero lo más grande que necesita toda la iglesia es que verdaderamente vivan el testimonio de Dios ese es el magnetismo que atrae la gente cuando la gente del mundo ven que ahí se reúnen hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo aleluya y son impactados por ese testimonio esta iglesia resucitará resucitará pequeña dentro de poco tiempo siempre y cuando cada persona que se reúna en este lugar tenga un testimonio ante Dios y esta comunidad gloria a Dios den un aplauso al Señor San Carlos Dios está aquí San Carlos muchas vidas se convertirán en San Carlos ¿por qué razón? porque tenemos allá al hermano Domínguez que no tiene tanto tiempo y ha levantado una estructura maravillosa porque no hay lugar duro como dijo alguien lo que hay es obrero flojo y cuando llega un obrero flojo a una comunidad no va a hacer nada ni la obra va a crecer pero cuando llega a una comunidad un obrero que está convencido que Dios le ha llamado se ven los resultados como lo vemos hoy en este lugar pero no vamos a dejar aleluya a esta iglesia luchar sola porque todos sabemos que la iglesia asamblea de Dios el tabernáculo tiene estructura se ven se ven